en unos segundos ya vamos a comenzar a ver quiénes son los a ver ahí también mencionaste quiénes son los que van a enfrentar pero quién es fin de quién aunque chic y rio son rio y chic y tu atarriones y bayoneta por dos contra uno contra bayoneta a ver secuestro si hubo secuestro al final esto no se trata de ganar se trata de enviar un mensaje entonces vamos a comenzar con un movimiento de poder acabando con la primera vida de esto no un secuestro ahí está el yank de bayoneta o si vamos a tener mucho yank y ahí también se fue la primera vida de tuata esto va a estar muy back and forth al parecer ya se fue la primera vida de cada equipo reon va a ser probablemente el que acabe con las vidas más seguido buscando otro que se fue la primera vida de elio ahora hablemos un poquito creo que muchas personas tienen esta pequeña mala concepción de que rio y nes es como event por el pique y fire piensan que rio no puede escaparse pero en realidad su shoryuken sale de inmediato del pique y fire entonces puede castigarse muy fácil no es cierto exacto justo aquí lo vimos el pastro acabo con la primera perdón con la segunda vida de Phew el equipo rojo ya tiene una ventaja de dos vidas y bueno Reon está en números muy rojos pero con su juego defensivo la verdad es que lo veo bastante dominante va a estar difícil que le quiten esa vida oh nevermind elio perdió su segunda vida griff elio perdió su segunda vida y castigo pero ahí también se fue la segunda vida de el buen señor tuata así que tenemos tres vídeos contra dos este es el está muy raro la verdad yo esperaba algo mucho más de acuerdo sin embargo eso iba a ser un muy buen castigo sin embargo elio acabó llevándose a bayoneta de muy señores esto se va a convertir en un uno contra uno tuata y elio están peleando es que es que tuata le robó su vida un backer fue suficiente un huevo neutral y en cualquier momento lo iba a castigar con un aereo ese es el gran problema el neutral de chic está genial pero ella es muy ligera si demasiado ligera e incluso estaban en chic build entonces podrías decir que pudo haber aprovechado mejor ese espacio pero ya tenía un número bastante rojo en su porcentaje entonces un movimiento fuerte iba a acabar con él así es si no lo mataron aéreo lo mataron un backdrop exacto un backdrop iba a acabar de donde fuera del escenario ya porque la ligera este es un 1-0 a favor de tuata el equipo de tuata tuata y reón tuata y reón de hecho me gustaría preguntarle su región tú empezaste en michoacán cierto así es y ahora estás en guadalajara pero ya permanentemente pues si estoy viviendo ahí permanentemente bueno mi plan es si se me presenta otra oportunidad mejor muy bien entonces bueno aparte de que a ver veamos quiénes vienen de guadalajara están tú rey y reflet ah ese te pico ok bueno es que la vieja comienza a competir pero está bien tenemos representación de muchas otras regiones y ahora también falta uno de guadalajara a bryan así vino bryan muy bien solo falta betgar pero pues betgar ya casi no ni modo betgar el mejor shik de mexico o sea sí está bien no está perdido su vida y reón ya pero qué pasó no en serio qué pasó demonios dios qué está pasando no pero sabes que yo tengo la teoría de que reo perdió su primera vida cuando no estaba todavía ni siquiera el furish ahí completo en la pantalla porque no vi ninguna pérdida de vida mientras estábamos hablando y eso hicieron justo secuestro no hubo nada es el plazo queriendo agarrar a nuestros jugadores sin embargo el buen día y la salvada del equipo los ayuda pero cuidado porque eso puede ser contraproducente también toda por ejemplo en cuanto le meten un golpe fuerte a reo ya valió reo mes tiene aéreos muy fuertes como sabemos ese offer y ese vacío van a acabar con quien sea rápidamente muy buen día de parte de reo y hablamos de town and city el techo más bajo aparte ese fue un team kill tuata hizo un backer y mató a reo a reo back throw esto está parejo de nuevo señores excepto que bueno tuata tiene el porcentaje rojo pero en vidas tenemos los mismos oh shit tuata tendrá que cuidar mucho esta vida pero tiene mucha rage reon regresa sano y salvo busca el witch time no consigue nada sin embargo ahora tenemos dos peleas individuales helio contra reon y ed enviando a tuata muy lejos pero no alcanza todavía a acabar con su última vida la última vida de ed y ahora elio está en un dos contra uno y regresará de esta tuata ya está en números muy rojos reo yo dudo mucho en el reo pero bueno ya está en porcentaje de back throw no sé lo que tú opinas habrá secuestro muy buen día y aparte muy bien y ya creo que esto fue todo esa jugada del pico y thunder acabó salvando a este equipo de reo ni tuata felicidades a los dos probablemente la jugada más hype de